Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento relativo. Un tren de carga se mueve con velocidad constante de 30 kilómetros por hora. Un hombre en uno de los vagones lanza una pelota al aire y la recoge al caer. Respecto del vagón, la velocidad inicial de la pelota es 45 kilómetros por hora verticalmente hacia arriba. Ahí termina el enunciado y después se formulan cinco preguntas que las vamos a ir viendo cada una en su momento. Pero antes de arrancar tengo que contarte algunas cosas. Este ejercicio cuenta maravillosamente una historia que involucra a Galileo Galilei y su embate contra la física aristotélica. Es casi una perla, una rosa de su rosal principal. Y para arrancar te voy a pedir que imagines esta situación. Acá tenés esquematizado el vagón. En un extremo está el chabón que tira la pelotita verticalmente. Y vos estás sentado en el mismo vagón observando. Ahora supone que el vagón está totalmente cerrado y no tenés contacto con el exterior. Además supongamos que este vagón puede moverse muy suavemente tal que no hace ninguna vibración y es imposible darse cuenta si está andando o si está detenido. Y ahora te pregunto, vos que sos el observador ahí sentado, mirando exclusivamente el comportamiento de la pelotita que es lanzada verticalmente hacia arriba. ¿Podrías decidir si el vagón está detenido o se está moviendo a velocidad constante? Esta pregunta que acabo de formularte es importantísima. Después al final del ejercicio voy a volver sobre ella. Pero si dudaste, y todavía mejor si dijiste que no, que no se podía decidir esa cuestión, es que estás pensando bien las cosas. Vamos a convocar a un segundo observador. Vos sos el de adentro, pero ahora tenemos un observador afuera del vagón parado en la tierra. Indudablemente este nuevo observador sí puede decidir si el vagón se mueve o está quieto, es obvio. Supongamos ahora que una de las paredes del vagón es transparente, entonces el observador desde afuera puede ver también la trayectoria de la pelotita. Si el vagón está detenido la trayectoria será una vertical. Pero si el vagón se está moviendo a velocidad constante, ¿qué es lo que ve el observador desde afuera? Acá tenés un nuevo esquema que te muestra al vagón en tres fotogramas distintos. El vagón se mueve para allá, ahí está la flechita que lo indica, y lo que ve el observador desde afuera es un tiro oblicuo perfecto, con una trayectoria parabólica, como vos bien conocés. Recordá que en el movimiento del tiro oblicuo la velocidad de traslación en el eje x era constante. Bueno, acá lo que es constante es la velocidad del tren, tal como dice el enunciado, a 30 kilómetros por hora. Entonces en cada instante el observador ve que la pelotita está arriba de la mano del lanzador. Pero la mano del lanzador se va desplazando junto con el tren. Luego esa trayectoria no es otra que la trayectoria de un tiro oblicuo. Y esto es justamente lo que necesitaba Galileo para establecer la estrategia del estudio de los tiros oblicuos, pero todavía más para poder decidir si era posible que la tierra se estuviese moviendo o, como afirmaban los aristotélicos, que la tierra necesitaba estar quieta. Olvida el tren ahora. Y lo que ves ahora es el tiro vertical. Sale de mi mano y vuelve exactamente al mismo lugar de mi mano. Y ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Vos podés afirmar si este gran tren en el que vivimos, la superficie de la Tierra está quieta o se está desplazando horizontalmente? Eso es justamente lo que Galileo necesitaba que vos respondieras. No, no podemos decidirlo. Si la Tierra se está desplazando a velocidad constante, entonces la pelotita regresa a la mano. La física del planeta no cambia por estar la Tierra desplazándose. Esta enorme conclusión a la que arribó Galileo y demostró lógicamente derivó en lo que conocemos como la ley de adición de velocidades de Galileo para el movimiento relativo. ¿Cómo se hace para pasar de un observador a otro? Simplemente sumándole la velocidad de arrastre. Ahora sí, vamos a las preguntas que formula el enunciado. La primera dice, ¿cuáles son el módulo y la dirección de la velocidad inicial de la pelota vista por otro hombre de pie junto a la vía? Bien, y como lo viste, la velocidad inicial de la pelota no es otra cosa que la composición vectorial de la velocidad vertical y la velocidad horizontal, que por Pitágoras 30 kilómetros por hora al cuadrado más 45 kilómetros por hora al cuadrado, y de esa suma la raíz cuadrada. Lo que nos da 54,1 kilómetros por hora, o sea, casi 15 metros sobre segundos. Y el ángulo de disparo visto desde afuera es de 56,3 grados. La segunda pregunta dice, ¿cuánto está la pelota en el aire según cada uno de los observadores? El tiempo transcurre de igual manera para ambos observadores, de modo que el intervalo de tiempo es el mismo para ambos. Y para conocer el valor de ese intervalo de tiempo se lo podemos preguntar a la ecuación vertical del tiro oblicuo, o si querés, a la ecuación de posición del tiro vertical. Son iguales. Y igual 12,5 metros sobre segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por T al cuadrado. Si hacemos las cuentas, eso nos da 2,5 segundos. La pregunta C decía, ¿qué distancia horizontal ha recorrido la pelota mientras está en el aire según cada uno de los observadores? Bueno, según el observador que está dentro del vagón, o sea, vos, la distancia recorrida horizontalmente vale 0. Pero según el observador que está afuera, le basta con multiplicar ese intervalo de tiempo, 2,5 segundos, por la velocidad a la que se desplaza el tren. Que no es otra cosa que la velocidad horizontal a la que se desplaza la pelotita. O sea, x igual 8,3 metros sobre segundo por T. Y eso nos da 20,83 metros. La cuarta pregunta decía, ¿cuál es la velocidad mínima de la pelotita según cada uno de los observadores? Bien, para vos que estás dentro del vagón, la velocidad mínima es 0, que es la velocidad que alcanza en la altura máxima. Pero para el observador que está fijo en la tierra, la velocidad mínima también se alcanza en el punto más alto, pero no vale cero. En ese instante la velocidad mínima es exactamente igual a la velocidad de desplazamiento horizontal. Y por último, ¿cuál es la aceleración de la pelota según cada uno de los observadores? La aceleración de la pelota es la misma para los dos observadores, y es la aceleración de caída de los cuerpos. G, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que vectorialmente es vertical y apunta hacia el piso. Y sin más que agregar para este ejercicio, que espero que te haya interesado, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.